Bien, seguimos. La Municipalidad de Villa María del Triunfo es declarada inhabitable. El Palacio Municipal se encuentra repleto de desperdicios. Muy buenos días. Estamos en la sede municipal de la avenida 9 de octubre. Y en realidad lo que hemos encontrado es alarmante. Observen ustedes el panorama. Esto es lo que sería la sala de regidores. Aquí supuestamente gestionaban todas las normas de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Y es un desastre. Al igual que probablemente ha sido la gestión del señor Palomino Chilingano, hoy preso. Y también de la que estuvo por unos días aquí las últimas semanas en esta municipalidad. Vamos a conversar con el actual gerente municipal, el señor José Espichán, para que nos pueda comentar en cierta forma. Este edificio está inhabitable. Señores Espichán, ¿cuál es el panorama? Los vecinos piden que ustedes atiendan aquí. Gracias, más bien, por tu visita. Lamentablemente, esta es la situación que encontramos en Villa María. Después de estos últimos cuatro años de una gestión totalmente corrupta, con cuatro alcaldes, uno vacado, uno preso, uno prófugo. Y la última señora que prácticamente dejó la gestión sin transferencia. Hemos encontrado este Palacio Municipal, más que palacio, como verás, un cementerio tecnológico. O sea, la plata de los vecinos, mira cómo está. Por aquí, si nuestro compañero Daniel Miñano nos acompaña, bueno, televisores, computadoras. ¿Esto era la sala de regidores? Esta era la sala de regidores hace cuatro años. Y mira lo que hemos encontrado, prácticamente un cementerio de computadoras. Acá no ha habido transferencia. Estamos levantándole a poca información que podemos tener. Pero estamos dando también responsabilidades. Hemos pedido a la Contraloría que intervenga. Y vamos a asumir, y vamos a... Acá en el Borrón encuentra novia. Acá el funcionario o el alcalde tendrá que asumir esta responsabilidad. Vamos a trasladarnos un poco, vamos a trasladarnos un poquito por otras áreas. Y vamos, por ejemplo, a lo que sería en donde gestionaba el alcalde anterior, ¿no? El despacho del alcalde. Y encontramos, en cierta forma, que no hay ni siquiera un escritorio. Señores Pichán, ellos se mudaron, pero dejaron... Una cosa es mudarse a otro espacio y dejar las cosas ordenadas. Pero aquí se han mudado y han dejado todo un basural, en cierta forma. Sí, esto es una fotografía exacta de la gestión anterior, ¿no? Dejaron esto como si fuera un depósito en estos últimos cuatro años de gestión, de la última gestión. Y mira, yo creo que los vecinos de Villamería vean la situación, cómo está su palacio municipal. En la parte superior, Daniel, si enfocas el techo, miren, ha caído, al parecer ha cedido. Esto ha sido declarado inhabitable. ¿Cuál es la evaluación primaria que han hecho aquí de parte de Defensa Civil del Municipio? Defensa Civil lo ha calificado como un riesgo muy alto. O sea, quiere decir que prácticamente ese local es inhabitable. Acá no puede funcionar ninguna labor administrativa ni nada. Estamos nosotros hoy día poniendo ya la seguridad del caso según la recomendación. Y en verdad, remodelar no se puede este local municipal. Hay que demolerlo. Miren, por aquí era la gerencia de asesoría jurídica. Acá aún queda todavía este letrero y observen al interior puras cajas de panetones. Al parecer aquí han repartido chocolate en Navidad y han dejado, todo ha sido desordenado. Sí, sí, este palacio municipal solamente lleva el nombre, ¿no? Porque al final ha sido un depósito, un botadero de cosas inservibles. Acá la gestión anterior no ha hecho nada por este local municipal. Y nosotros estamos ocupando el Palacio de la Juventud. Nuestro compromiso era regresar el Palacio de la Juventud a los jóvenes. Pero yo quiero decir a la oficina de Villa María que lamentablemente esto no puede ocurrir. ¿Qué se va a hacer aquí en este local? ¿Se va a clausurar? ¿Nadie va a trabajar aquí? ¿Se va a reestructurar? Vamos al cargo en Habitale, según la recomendación de Defensa Civil. Definitivamente acá no se puede trabajar. Vamos a proyectar un nuevo Palacio Municipal como debe ser. Y en poco tiempo regresar acá a esta sede que nos está en nuestra Plaza de Armas. Y devolverle a la juventud su palacio. ¿Cuántos años tiene construido toda esta estructura? Ese local se construyó en el año 1966. O sea, tiene casi 53 años de construido. Y digamos que tendría que estar funcionando al 100%. Debería estar funcionando. No al 100%, pero debería estar funcionando. O sea, nosotros en cuatro años no puede estar un municipio, un palacio de esta forma. En cuatro años. Esto demuestra que la anterior gestión lamentablemente estuvieron viendo cualquier cosa, menos labores administrativas y menos pensando en el dinero de los vecinos. Como tú verás, acá hay patrimonio municipal que está destrozado. ¿Cómo ha sido la transferencia de la gestión anterior a la que ustedes han asumido ahora? ¿Está igual de desastrosa? ¿Cómo han encontrado la cifra, los números, señores Pichán? La transferencia acá en Villa María no hubo transferencia de gestión. Por una responsabilidad del jurado en las elecciones que nos entregó la credencial el 2 de enero recién. Acá no hubo transferencia de gestión. No hemos encontrado funcionarios tampoco. Entonces, hemos asumido la gestión con lo que estamos levantando hoy día, la información. Como lo que están viendo, así lo encontramos hace 15 días. Perfecto. Muchísimas gracias y vamos a quedarnos con esta imagen que es realmente preocupante y que seguramente ustedes van a tomar inmediatamente cartas en el asunto. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, señor José Pichán, esta mañana y mostrar la realidad del municipio de Villa María del Triunfo. Una preocupación para los vecinos de esta zona, de nuestra capital. Este es el panorama. Adelante con ustedes en estudios. Y se supone que hay que empoderar más bien la atención y el servicio al ciudadano, ¿no? Y este palacio municipal es declarado inhabitable.